Esto es el mundo del muro En la mañana del 15 de octubre de 1917, un vehículo militar gris salió de la prisión de Saint-Lazare en el centro de París. En él, acompañada por dos monjas y su abogada, iba una mujer holandesa de 41 años con un abrigo largo y un amplio sombrero. Ahora mis cuervitos, soy Marel Sosa, por si no me conoces, les contaré hoy la historia de Matajari. Una década antes, esta mujer tenía a las capitales de Europa rendidas a sus pies. Fue una legendaria femme fatale, conocida por sus bailes exóticos y entre sus amantes había ministros, empresarios y generales. Pero cuando inició la Primera Guerra Mundial, el mundo cambió. Ella pensó que podría seguir cautivando a toda Europa, pero ahora los hombres con sombrero de copa querían algo más que sexo. Querían información. Y eso significaba espiar. Esto era Matajari y estaba a punto de ser condenada a muerte. Su crimen, ser un agente pagada por Alemania, recopilar secretos de los oficiales aliados con los que se acostaba y dárselos a los alemanes. Los periódicos sensacionalistas publicaron que era responsable de la muerte de miles de soldados aliados, cosa que fue mentira. Pero las evidencias presentadas en su juicio y otros documentos mostraron otra cosa. Ella era una doble agente y pudo haber sido un chivo expiatorio. Nuevas evidencias tenemos. Ahora exactamente 100 años después, el ministro de Defensa francés publicó documentos hasta ahora secretos que arrojan una nueva luz sobre la espía más famosa de todos los tiempos. Entre los documentos liberados se incluyen las transcripciones de sus interrogatorios por parte del Servicio de Contraespionaje Francés en 1917. Algunos se exhiben en una muestra en el Museo de Fries en su ciudad natal, Leeuwarden, en Holanda. También está el telegrama enviado a Berlín de un agregado militar alemán en Madrid que condujo al arresto de Matahari en un hotel de los Campos Elisios y que más tarde sirvió como prueba clave en su breve juicio. Nacida como Marguerite Searle en 1876, Matahari se dice que el nombre significa Ojo del Día en indonesio. Tuvo una vida extraordinaria y trágica. Tras un miserable matrimonio en las Indias orientales neerlandesas, actual Indonesia se reinventó a sí misma como la diva de la Belle época de París, donde sus sensuales bailes eran un billete al interior de los centros de decisión de la sociedad europea. Incluso sin el espionaje, Matahari sería recordada hoy por lo que hizo en las capitales de Europa en la primera parte del siglo pasado, dice Hans Rohenberg, purador del Museo Fries. De una u otra manera, ella inventó el striptease como una forma de danza. Tenemos su álbum en exhibición y hay montones de recortes de periódicos y fotografía. Era una celebridad. Sin embargo, el mito de Matahari está dominado por el espionaje a través de los años. Muchos historiadores salieron en su defensa. Ella fue sacrificada, sostienen algunos, porque los franceses necesitaban encontrar un espía para explicar la sucesión de reveses en la guerra. Para las feministas, ella fue el chivo expiatorio perfecto, porque el libertinaje hacía fácil etiquetarla como una enemiga de Francia. Ahora hablemos del telegrama. Hasta ahora, los detalles completos del interrogatorio por parte del procurador Pierre Beauchedon habían estado vetados para los historiadores. Se sabía, sin embargo, que en 1916, después de una breve estancia en Londres, donde ella fue interrogada por el servicio secreto británico, el M-16, Matahari volvió a Francia vía España. En Madrid se hizo conocida de Arnold von Kell, el agregado militar alemán. La historia posterior dice que esto fue en cumplimiento de un acuerdo previo con la inteligencia francesa, con la que se comprometió a usar sus contactos alemanes para ayudar a los aliados. Pero fue el telegrama de von Kell el que la llevó a la ruina. En él, el oficial da a sus jefes de Berlín los detalles de un tal agente H-21, da direcciones, detalles bancarios e incluso el nombre de la fiel sirvienta de Matahari. Nadie que lo leyera tendría dudas de que Matahari era el agente H-21. El telegrama interceptado por la inteligencia francesa está ahora visible en la exhibición de Lee Wanderne, más bien la traducción oficial del telegrama, y ahí está la trampa. Según algunos historiadores, el episodio completo del telegrama es sospechoso. Los franceses se argumentan, hacía tiempo que habían descifrado el código en el que fue escrito el mensaje, los alemanes lo sabían, y aún así von Kell envió el telegrama. En otras palabras, querían que los franceses lo leyeran. Así que, según esta teoría, fueron los alemanes los que llevaron a los franceses a arrestar y ejecutar a su propio agente. Pero hay otra teoría, doble agente o chivo expiatorio. ¿Por qué hay solo una traducción en los archivos? ¿Dónde está el telegrama original? ¿Pudieron ser los franceses los que inventaron el documento para culpar a Matajari? Eso les daría su espía, y la opinión pública estaría muy satisfecha. Ambas teorías hacen de Matajari una víctima. Tanto una como la otra parte creyeron conveniente sacarla de en medio, y eso hicieron. Pero los archivos franceses sacaron a la luz otro detalle que, de hecho, relega esas hipótesis, porque lo que muestran las transcripciones de junio de 1917, durante su interrogatorio, es que Margarita, sí, confesó. Pero se dice que confesó por cansancio y hambre. Le dijo a Washington que sí había sido reclutada por los alemanes. Sucedió en 1915 en La Haya. Aquí les muestro el broche de Matajari. Es el único objeto suyo en la exhibición en el Museo de Freyce. Fuera de Francia, cuando inició la guerra, ella estaba desesperada por volver a París. Karl Kramer, cónsul alemán Napsterdán, le ofreció los medios. Si los ayudaba, con cierta información de vez en cuando. Así se creó el agente H-21. Matajari insistió en sus interrogatorios, en que ella solo quería obtener el dinero y escapar. Dijo en su lealtad que estaba con los aliados y que lo había demostrado cuando prometió ayudar a la inteligencia francesa, pero las evidencias contra ellas estaban muy claras. Llegando a Chateau-Bincennes, en las afueras de París, Matajari fue llevada a un poste frente a un pelotón de fusilamiento formado por 12 soldados. Algunos reportes dicen que se negó a vendarse los ojos. El comandante dio la señal, se oyó el sonido del disparo y Matajari se desplomó. Un oficial se acercó con un revólver y le disparó una vez en la cabeza. Después de la ejecución, nadie reclamó el cuerpo de Matajari. Fue entregado a la Escuela de Medicina de París, donde se usó en clases de disección. Su cabeza se preservó en el Museo de Anatomía, pero durante un inventario hace 20 años se reportó que había desaparecido. Se presume fue robada. Se han contado mil historias, mis cuervitos, sobre Matajari. Lo único real es que sí pasó a la historia, pero ni era espía, ni era bailarina. Lo que sí fue la bel diva de la bella época de París. De una u otra manera, ella inventó el striptease, una mujer políglota muy inteligente, que fue sacrificada porque los franceses necesitaban encontrar una espía para explicar la sucesión de reveses en la guerra. Zumba. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!